Hola amigos, les habla Orlando Valenzuela. Hoy les saludo de parte de la Fundación Sacha, por la voz de los que no tienen voz. Hago un llamado muy especial al municipio de Soacha, a la gobernación de Cundinamarca, para que estemos muy atentos de lo que se está convirtiendo en un problema de salud pública. La sarna, el maltrato, la proliferación de animales, es que esto está afectando mucho y está teniendo un alto impacto tanto en el municipio como en el resto del país. Así que estemos muy atentos a este llamado que estoy haciendo. Y felicitaciones a la Fundación por la labor que está haciendo, a la Fundación Sacha. Un saludo amigos, un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo. Gracias.